¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Amigas y amigos! Bienvenidos a esto que es Dippy TV en su segunda temporada. Yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos el video número 10 de Revista Natural a cargo de nuestro amigo Quique. ¡Uy! ¡Esto va a estar súper interesante! Así que ¡vamos y corre video! ¡Hola amigos y amigas! Nos encontramos una vez más en su sección favorita, video de 4 minutos o menos. Soy su amigo Quique Martínez, asesor educativo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. El día de hoy tenemos información muy interesante relacionada con la naturaleza en su Revista Natural número 10. Así que ¡comenzamos! La extinción del Cretácico ¡Hola, hola! ¡Yo soy Cleto! ¡Y yo Dorita! ¡Esperamos que se encuentren muy bien! El día de hoy les informamos que en la profundidad de la península de Yucatán y una parte del Golfo de México se encuentra el cráter Chicxulub, el cual se formó por el impacto de un asteroide que chocó con la Tierra y causó una extinción masiva. Esto sucedió hace 66 millones de años. El asteroide medía cerca de 10 kilómetros y viajaba a una velocidad de 66 mil kilómetros por hora. El impacto causó incendios en todo el planeta. Una gran nube de polvo cubrió la atmósfera y bloqueó el paso de la luz solar por dos años. La ausencia de luz solar impidió la fotosíntesis y casi se detuvo la cadena alimenticia. También se generaron erupciones volcánicas que esparcieron cenizas y gases tóxicos. Esto provocó la formación de lluvia ácida y la acidificación de los océanos. Y con ello graves daños a los ecosistemas marinos y terrestres. Por la gran cantidad de cenizas y gases en la atmósfera, se desencadenó un calentamiento global y después un enfriamiento global por la falta de luz solar. Al principio, la temperatura aumentó entre 4 y 8 grados centígrados. Después, la temperatura disminuyó entre 8 y 28 grados centígrados. Muchos seres vivos, tanto plantas como animales, y otros no lograron adaptarse a tales condiciones y se extinguieron. Otros se adaptaron gracias a sus características, lograron sobrevivir y dejaron descendientes. ¡Guau! De esta manera, los que no lograron adaptarse a esas condiciones se extinguieron, ¿verdad? Exactamente, Cleto. Y los mejor adaptados sobrevivieron. Ahora vayamos a la recomendación de hoy. La recomendación de hoy. Reutiliza todo lo que puedas. Dale muchos usos a los objetos que utilices antes de desecharlos, ya sean juguetes, ropa o algún utensilio del hogar. Con esto evitarás contaminar y ahorrarás dinero. ¿O ustedes qué piensan? Y en la próxima cápsula encontraremos más información muy interesante sobre la naturaleza en nuestra revista natural. ¡No se la pierdan! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos! ¡Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo! ¡Súper de vibración! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.